Metaldeck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Radio Red, hoy en la historia. Radio Red, hoy en la historia. El rey Rodrigo no es avisado puntualmente, está en una pelea con los vascones y llega en condiciones de mucha inferioridad a enfrentar a los moros. Los moros que finalmente, finalmente, y esta es la tragedia o la realidad, como ustedes la quieran llamar, de España. Porque en el año 711 de nuestra era, los moros libran la batalla de Guadalete a su favor. Y con esa batalla se hacen dueños, nada menos que de todo el territorio español. Y empieza la dominación mora en España. Es una batalla de la que hay formes muy inciertos. Inclusive, ¿cuál sería el nombre de la batalla? ¿Y dónde habría tenido lugar? Hay tres lugares distintos sobre los que los historiadores han levantado sus discusiones para hacer cuál es la batalla? ¿Y cuál es el sitio donde se iba a librar esa batalla? Pues, el sultán Humayyad, califate, dueño de muchos o comandante de muchos de los bereberes como de los árabes, bajo el comando de Tarif Ibn Siyad, Tarif Ibn Siyan, es el que gana la batalla de Guadalete y con la batalla de Guadalete se gana a España. Y empieza la parte mora de la historia española con resistencias permanentes de grupos cristianos, de grupos que hoy llamaríamos católicos, de grupos que no quieren someterse al dominio moro, pero el dominio moro se extiende por toda la península. Y dejan constancia en su arquitectura, en su filosofía, en sus principios, en su manera de ser, porque están más de ocho siglos hasta el año de 1492, cuando el rey de Granada es derrotado por Gonzalo de Córdoba, el gran capitán. Recuerden ustedes la famosa anécdota, el rey de Granada que llora, y la madre que le dice, hijo, llora como mujer, lo que no supiste defender como hombre. No supo defender lo que habían ganado los moros entre los años 711 y 1492, y dos, es decir, más de ocho siglos de dominación mora, empezó en un día como hoy, según cuentan las historias, sobre lo que hay muchas imprecisiones, en las que fue derrotado el rey Rodrigo, y dicen que murió por heridas recibidas en ese combate. El rey Rodrigo, batalla de Guadalete, empieza la dominación mora en España. Y estos, queridos amigos, eran hechos históricos que les traíamos a ustedes, gracias a Asesco. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, nueve de la mañana en punto.